A través de encuesta de la Administración Distrital, exactamente la Secretaría de Gobierno llegará a los hogares de las 12 comunas en la ciudad para conocer qué preservación tienen los habitantes sobre la seguridad y de esta manera tomar alternativas. El próximo mes se llevará a cabo la encuesta de percepción de seguridad en el distrito, la cual determinará el índice de delitos que se registran en Buenaventura. La idea es que la comunidad participe activamente para que con base en este estudio se puedan tomar acciones que ayuden a mitigar los delitos más comunes. Lo que queremos además es que entonces la comunidad a través de su Junta de Acción Comunal, Junta de Administración Local y la comunidad en general, tenga una relación perfecta con la Administración Distrital y con todos los organismos para que procuremos nosotros dar una salida muy clara a todas las situaciones que se presenten. En este mismo año se podría iniciar con las acciones pertinentes para disminuir los índices de criminalidad en la ciudad. Esta encuesta además va a darnos información en otros aspectos importantísimos que van a servir para la Administración como salud, como educación, como participación comunitaria. Son temas muy grandes, muy bien concebidos y tal como lo ordena el DANE. La encuesta se realizará a través de la Secretaría de Gobierno en todas las comunas de la ciudad. Ven y visita el Centro Comercial Viva Buenaventura en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!